Fernando comprueba cómo está su parcela. Hace dos meses que sembró trigo y los conejos se han comido todos los brotes que nacen. En una parcela sembrada de primeros de noviembre, tendría que haber aquí un trigo, pues tendría que estar todo cerrado ya, tapado. O sea, eso tendría que haber tierra y ya desirviendo. Está la planta, pero está comida totalmente, es prácticamente el 100% de la parcela comida. El trigo se lo come, pero luego en primavera pues sigue creciendo. Está afectado, pero crece. La colza, no la colza, se lo comen y ya no sale. En la misma situación están muchos agricultores de la campiña guadalajareña. Algunos seguros agrarios no pagan indemnizaciones por los ataques de los conejos. Si continúan comiéndose los cultivos, los agricultores aseguran que no podrán cubrir costes y piden ayudas. Ahora nos dicen que la solución es vallar las parcelas. Ahora hay que poner puertas al campo, porque si no, no vamos a poder producir nada. Es algo inconcebible. Se nos habla del seguro, que tenemos un seguro. El seguro que tiene un 20% de franquicia. O sea, hasta un 20% de daños no te pagan nada de los daños que hace la siembra. Sufretan un poco la población de conejo. Los cazadores se quejan de las trabas que les ponen desde las administraciones. El poder cazar en muchos sitios. Arroyos están sucios, no dejan limpiarlos. Entonces en las tartas no se puede cazar. Ahora Fernando espera la llegada de las lluvias de la primavera para que el trigo crezca y poder salvar algo de su cosecha.